El hotel está muy limpio, tiene ascensor y los recepcionistas siempre están dispuestos a ayudar. La zona está muy céntrica y permite conocer bien la ciudad. La habitación doble de dos camas tiene tamaño suficiente, es silenciosa, la nuestra daba a un patio, y el baño estaba muy nuevo. Durante nuestra estadía realizaron el mantenimiento de algunas puertas de las habitaciones incluida la nuestra. Cuando llegamos para hacer uso de la misma había un hombre trabajando que había sacado la puerta de su lugar y había colocado un espejo, que estaba colgado en la pared, sobre la cama. La habitación en la sexta planta, muy cómoda, con muy buena calefacción, tipo buhardilla con mucho encanto. Vistas a los tejados de París y a la calle, todo exterior. Dispone de una neverita, caja fuerte y hervidor de agua con infusiones y café en la habitación. Internet se cortó en algunas oportunidades, y Adema tenía alguna protección que no permitía descargar o enviar emails desde mi iPhone que era lo único que yo tenía para eso. Ya que la habitación y el armario son bastante pequeños debería haber unos ganchos para colgar las chaquetas en la pared. Este hotel es lo mejor. Está situado al norte del río Sena, entre el centro Pompidou y la plaza de la República. Tiene tres estaciones de metro muy próximas. El desayuno es muy escaso, no esperes grandes bufes. Durante la semana que estuvimos, fue el mismo todos los días. Un croissant, un trozo de baguette con mantequilla y mermelada y una mini napolitana de chocolate. Se pueden coger cereales y yogures, y también hay café y zumo pero son de Mac. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!